... ...de Eco, es una empresa que se dedica a hacer instalaciones fotovoltaicas... ...para luego distribuirlas entre el mayor número de gente posible. Yo quiero creer que es el corazón de la asociación Sanas. Si hablamos de triple balance, yo creo que necesitamos una metodología... ...para poder definir la manera de cuantificar hasta qué punto estamos cubriendo... ...con los objetivos que tienen que tener las empresas. Y yo creo que la economía del bien común se ha tomado ese trabajo... ...y tenemos que aprovecharlo. Yo creo que puedes haber leído, haber escuchado... ...yo creo que ahora es una segunda fase que ya es tomárselo en serio. Y da un poco de vértigo el desafío que supone para cualquier organización... ...cumplir siquiera mínimamente los requisitos que impone esa nueva visión. Yo creo que incluso las organizaciones que estamos muy concienciadas... ...y que ya incorporamos muchos de los valores... ...nos damos cuenta en una sesión como esta de todo lo que nos falta... ...y por lo tanto es un desafío y un vértigo... ...sobre todo viernes por la tarde. Da una sensación de vértigo si cabe.